Buenas tardes, voy a traer un sistema, que es un receptor de cálculo con el LM567, que está en plano, es un receptor de presencia, vale, está en plano, está en el integrador, LM567, el integrador, vale, si pues lo tengo aquí hecho en la placa de Pokémon, y ya cuando lo pase a la placa de PVC, se va a ser un topo, para poder hacer circuito, entonces ya se le puede dar bien. Bueno, el receptor es un fototransistor que es de un ratón óptico, un tonelador viejo, ya en derecho, y este es un diodo de emisor, de infartón, este de aquí. Este, como tenía muchos, estos, de los panel viejos, de los albinadores, vale, pues he usado este sistema. El integrador de aquí, y esos son los puentes, esto ya pasa a la placa, vale, para hacer unos 5 o 6, tengo que hacer, y ya lo pondréis para el topo, vale, vale. Vamos a hacerlo fusionar, para que veamos la distancia que esto ha visto, la presencia, lo ponemos, vale, vamos a ponerlo, le voy a ponerlo, le voy a ponerlo al papel, vale, y hacia la distancia, el LED, le voy a ver el LED, mira, ahí ya ha detectado, vale, aquí tenemos que haber detectado el sistema este, vale, o lo podemos ponerlo así, vale, mira, a la distancia desde este obstáculo, vale. Este sistema, es muy fácil, vale, es así, muy económico, es un de estos obstáculos. Este sistema, hace rato, el único problema que tiene es que con el sol, se satura, y no funciona. Es el único problema que tiene, se queda bloqueado, y no funciona, vale, no necesita ningún obstáculo. Yo tengo otro que es lo que es lo que es en pensión mía, y este sí funciona con el sol. Da igual, pues, mirar el sol a la oscuridad, funciona de esta forma, vale, no le impide el sol ni... Este, lo que sí hace es que los mandos, no le meten en internet ya. Los mandos no le meten en internet ya, vale. Los mandos no le meten en internet ya, vale, no le meten en internet ya, vale, ascensor. ¿Vale? Esto si queremos que termine a legionadas, se puede poner el este, un poquito sin foco. Que en vez de vayan los sensores así, que vayan un poco así, ¿vale? Esto tiene mucho más alcance. ¿Vale? Los sensores todos los que quedan antes, en vez de ponerlos así se ponen un poco retirados y la distancia que se queden así, inquilados, ¿vale? Se queden así, inquilados un poco. Esto tiene mucho más alcance. ¿Vale? Ahí podéis ver, ya que ya funciona previamente. Los obstáculos. ¿Vale? Podéis ver a qué distancia metiste en mi mano, mira. ¿Vale? Ya me han detectado, aquí. Ya me han detectado, ¿vale? Cuatro dedos. Cuatro cinco dedos, ¿vale? La distancia. No tiene que tener ninguna regla para agregar la distancia, pero bueno. Se puede ver a qué distancia, ¿vale? Lo que es la mano. ¿Vale? Como os digo, este es un tránsito de un ratón. Esto es de los ordenadores. Que suelen llevar dos. Y esto pues es un diodo normal. De un mal vuestro. En mi soja. En más distancia. Resultado. ¿Vale? Bueno, voy a estar. Este es con ustedes. Ya cuando viene en placa, pues ya va un poco en el día en la bulquia. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta aquí. ¡Gracias!